Este plan es la hoja de ruta del país por los próximos cuatro años y lo que pretende es ser esa orientación estratégica para la inversión pública, para la cooperación internacional y para el quehacer institucional. En esta ocasión tomamos la decisión de integrar en un único instrumento el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Inversión Pública, que tradicionalmente trabajamos de manera separada. También le dimos un peso central a los temas de intersectorialidad, regionalización, que es tan importante, también cruzado por los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública diferente, que está compuesto por cinco metas nacionales, 27 metas de área de articulación, más de 270 metas de intervenciones estratégicas, programas y proyectos de inversión pública y 16 evaluaciones. Como verán, es un esfuerzo muy ambicioso. No podía ser de otra manera para estar a la altura de los tiempos. Y aquí yo quisiera decirles que espero que se llegue en el mensaje de que mediante el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública en el 2022, lo que aspiramos es a una Costa Rica más inclusiva, próspera, descarbonizada, resiliente e innovadora. El vincular el Plan de Desarrollo con las inversiones públicas es clave para empujar el desarrollo, el tener una fuerte agenda de evaluación. La evaluación es lo que nos va a permitir valorar los proyectos y los programas para comprender el grado de éxito, las oportunidades de mejora y orientar los recursos de una manera más eficiente y efectiva. Además, posibilita algo que es clave que como país tenemos que hacer, el aprendizaje. Tenemos que aprender qué hemos hecho bien para repetirlo y corregir lo que se ha hecho mal y también así el empoderamiento ciudadano con esta base cierta y clara de un Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública que también por eso no tiene nombre más que del Bicentenario. Productiva, inclusiva y descarbonizada. Así será la Costa Rica del Bicentenario. Que genere valor público. Y utilice los recursos eficazmente. De una economía que crece. De la mano con el medio ambiente. Una nación que cumple. Con los objetivos de desarrollo sostenible. Donde las finanzas públicas inician el camino hacia la estabilización. Que supera las brechas sociales. En pobreza y desigualdad. Donde se disfruta de una vida larga. Con educación desde etapas tempranas. Donde la producción y el empleo. Iro, Muesue, Irque e Inutoye. Cuyos motores de desarrollo son la innovación. Y el talento humano. Con infraestructura que facilite la competitividad. Y movilidad urbana sostenible. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario. Es la estrategia para lograrlo. Y este es el equipo. Que está trabajando para cumplir las metas. Para que Costa Rica avance. Cuida en rear. La perceive. La investigación. Cuida. Cuida. Cuida.